Por hora, y 30 pesos por hora, la neta, eso está cañón, ¿no? Entonces, actualizaron ahorita ya más límite de, más, más lejanía en cuando, cuando pides de comer, cuando pides del restaurante, la neta ya no está tan chido. Aparte que no han cambiado la forma de pago, de que, o sea, te pagan una semana atrasada. Yo, amigos, la verdad, yo pienso que esa app, esa app, la del fin delantal, sí se cogería, la neta, a otras aplicaciones con el simple hecho de que pagaran por semana o por quincena. O sea, que te juntaran la lana de una semana, las de la semana que trabajaste, la siguiente, y que te lo pagaran, pero la quincena. O sea, la neta, así estaría más chido y te rendiría más el dinero. Yo, si la aplicación pagara por quincena, sin pedos, vámonos. Han metido, eh, pago en efectivo, pero pues, igual tú cuando vas a cobrar, cobras los 10, 15, 20 pesos y entonces como que no ves el dinero. Les digo, es una excelente aplicación para los, para usuarios, para que pidas comida, les recomiendo. Y pues, nada, amigos, esa fue mi experiencia en sin delantal. No fue tan mala, de hecho, de hecho, yo le pegaría, como les digo, yo le pegaría a la, a la, si, si pagara por semana o por quincena. Yo lo haría, la neta, porque sí, porque por lo regular, un 80, 70, 80 por ciento de los viajes. Son relativamente cortos. Entonces, la neta, ahí, ahí se llevan un 10. Aparte que la mochila es súper barata, eh. De todas las aplicaciones, amigos, la mochila sin delantal es la más barata. ¿Por qué? Porque yo cuando entré, me acuerdo que me dijeron, oye, te la podemos vender en 100 pesos, pero tienes que traernos tu mochila vieja de otra aplicación. Y nomás das 100 pesos y órale. O nomás haces tres pedidos y con los tres pedidos te regalamos la mochila. Me acuerdo que había fiebre, fiebre de mochilas de sin delantal en una temporada. Yo pienso que 8 de cada, de cada 10 repartidores traía mochila de sin delantal. Y yo, yo lo hice, me agarraba repartiendo en Rappi o en Uber. La verdad que, en cuestiones de soporte, amigos, el soporte, la verdad que sí es un poco lento. Tienes ahí un botoncito como de emergencia que le picas, le pones la opción de que el cliente no contestó, esto es lo otro. Y pues a veces si tardas 10, 15 minutos, 20 minutos en que te contesten, o a veces ni te contestan. Pero es muy raro que no te contesten, siempre te contestan. Falta que se actualicen en ese estilo. Si tú quieres meterte, amigos, la verdad que es una buena opción para que empieces. Ahorita todas las aplicaciones están pidiendo lo del SAT, lo del RIF, todo eso. Bueno, ya valió queso, pero pues, de nuevo. Pues, amigos, esta fue mi experiencia repartiendo en sin delantal. Espero que les haya gustado el video. Si quieres que hable de alguna app en especial, pues estaré encantado de hacerlo. Recuerda suscribirte aquí a mi nuevo canal, Viker Torres, igual que el anterior. Y pues, me da mucho gusto estar de vuelta con nuevos motovlogs. Espero que los disfruten, amigos. Que, pues ahí lo compartan, denle like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.